13, el modo a una mano ha cambiado bastante, no es lo que era antes, así que sí les voy a mostrar aquí rápidamente qué es o cómo se convierte o qué pasa, básicamente hace que la pantalla se vuelva más pequeña pero hacia abajo, anteriormente hacía que la pantalla se hiciera como hacia un lado o hacia el otro ¿Cómo se activa esto? Pues muy fácil y muy sencillo, vamos a ingresar aquí por las opciones de ajustes y configuración ingresamos por las opciones de ajustes adicionales y luego modo a una mano, pueden ver cómo se muestra que la pantalla se achica anteriormente la pantalla se hacía era hacia un lado, según hacia el lado que nosotros escogiéramos por ejemplo, si ingresó aquí a Chrome, si dejaba presionado hacia el centro y hacia allá, aquí no salió si ingresó a Chrome, centro y hacia allá, básicamente se achica, anteriormente se iba hacia la izquierda o hacia la derecha comenten qué les parece, resulta útil, sigue siendo útil como una forma de utilizarlo una sola mano no porque no me llegue el dedo hasta allá, que era lo que anteriormente hacía denle like, comenten, suscríbanse y muchas gracias